A través de la legalidad o no de que permanezca Valenzuela, la cuestión ahí es que lo que dice la ley es que si un decreto no entra en vigor, el decreto previo sigue vigente. Entonces, si sigue vigente el que designó a Abelardo Valenzuela como auditor interino, pues entonces él debe estar al frente de la auditoría. Esa es la postura de Morena en la discusión que hubo en la Junta de Coordinación Política. Hay quienes dicen que no, o sea, que se debería llamar, o sea, se debería convocar para designar a otro interino. La realidad es que ya ni siquiera es práctico, o sea, son si acaso dos meses los que faltan para que se designe a un auditor definitivo. Entonces, convocar a un proceso de designación de otro interino se agotaría el tiempo y finalmente quedaría una semana sin mucho como interino. Entonces ya es hasta en cierto grado ridículo, o sea, nombrar a otro interino. Entonces la postura Morena es esa, que Valenzuela permanezca y luego ya que procedamos a reiniciar todo el procedimiento ya con las reglas del sistema estatal antincorrupción, como lo había planteado un servidor hace ya algunas semanas, para que dentro de las reglas de este sistema se signa el móvil. ¿Cómo garantizar que no habrá intervención?